Pida patrón lo que quiera, pida el galope más grande. Remate criollos de cabaña Don Antonio del Ingeniero Rodríguez Falco. Sábado 9 de junio, 18 horas, parador Arequita Minas, en el marco de la marcha de caballos criollos del Uruguay. Son 23 yeguas criollas, pedreinscriptos, sangres marcheras, tradicionales, La Invernada, Moras y Rosillas. Cabañas invitadas, El Juncal de Castells, La Fernandina de Rubio, Barbachán Hermanos y Ñaró de Yadó. 18 cuotas con visa. Administración propia, 12 cuotas. 10% descuento contado. En vivo Campo TV. Viernes 8, 16 horas, jornada de campo en el mismo lugar. descuentos de prepique especiales. Haga su prepique en federicorodriguez.com y obtenga el 5% de descuento. Celular 098-947-352. Pida el galope más grande.